hola 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 muy buenas noches muy buenas noches ecuador y muy buenas noches del mundo entero bueno el día de hoy realmente mi ring se ha engalanado porque voy a tener dos invitados de lujo ya tuve alberto en la mañana ahora voy a estar con sandra patrelli bueno ella es una terapeuta fantástica que habla de la memoria celular yo es que la verdad la primera vez que la escuché me enamoré de todo lo que decía y es más o sea ya se conectó sandrita ya se conectó y bueno vamos a comenzar sandrita buenas noches saludos a su uruguay bienvenida estás escúchame rossi vos me estás bien y me ves claro te veo y te escucho muy bien bien porque yo a ti no te veo perfecta perfecta este veo bueno escucho sí bueno guapísima además yo ya te conozco porque a veces te escucho y te sigo en tu canal cuando tengo un tiempito te escucho así que bueno es un placer rossi muchísimas gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias sandrita querida cuéntame un poquito quién es sandrita qué terapias haces este y luego te voy a pedir que nos hables un poquito de la memoria celular y bueno yo como tú lo dijiste mi nombre es sandra patelli también me dicen sandrita no sé por qué muchas personas me dicen sandrita más me encanta sí es muy lindo bueno y soy de uruguay vivo en uruguay y soy terapeuta floral trabajo con florcitas este un va de mecum que se llama flores silvestres de américa que son todas florcitas que nacen en este continente verdad después este trabajo con cuencos que yo vi que tú también con cuenquitos tibetanos sí allá atrás no sé si lo ves el de cuarzo también trabajo con cuencos de cuarzo me encantan y bueno y desde hace ya 10 años que soy facilitadora y bueno ahora he logrado también ser profesora del método de limpieza y reprogramación de la memoria celular eso digamos es con bueno en realidad trabajo con todo pero eso es para mí este innovador digamos sí es súper interesante además entonces quería eso que nos expliques un poco cómo funciona lo de la memoria celular y qué podemos lograr a través de la memoria celular ahí está bueno tal vez primero habría que aclarar que que es memoria celular que es un banco de información o un reservorio de información que todos nosotros tenemos a nivel este celular que que es que viene comenzamos a grabar información en nuestras células y en nuestro ADN desde el momento cero de la gestación hasta la actualidad muy importante la etapa intrauterina subrayada así este con el color que ustedes prefieran pero también allí en ese reservorio de información tenemos toda la información que viene por línea paterna y toda la información que viene por línea materna ¿sí? entonces en este gran reservorio de información se impactan nuestras emociones ¿verdad? en nuestro inconsciente ya sea en forma negativa o en forma positiva solamente de dos formas se pueden guardar esas emociones nuestro inconsciente no tiene sentido del humor y por eso la importancia también del verbo de cómo nos expresamos qué palabras decimos cómo las decimos esto no quiere decir que nos tengamos que reprimir de lo que tenemos que decir pero sí expresarlo de la forma más amorosa que se pueda ¿verdad? entonces este método lo que nos permite es de forma consciente la persona va a ir en una sesión de memoria celular ¿verdad? por ejemplo tú sentís en tu vida X bloqueo o repetición de errores o una enfermedad física ya o sea si tú no atendiste esa emoción bueno entonces impactará en tu cuerpo físico entonces llega la persona a la sesión de memoria celular y con memoria celular este método lo que permite es apoyando nuestras manos en los bancos de memoria que tenemos a lo largo de nuestro cuerpo poder llegar al momento donde se instaló esa emoción perjudicial para la persona ¿estoy siendo clara? totalmente totalmente es decir y previo a eso tú le haces un diagnóstico este y les das el mapeo del cuerpo o la persona solamente coloca sus manitos previo a eso lo que hacemos es una ficha para recopilar la mayor cantidad de datos de la persona para poder conocernos ¿verdad? porque tengo que tratar de conocer a la persona para darle la mejor herramienta y poder hacer que la persona salga de ese lugar muchas veces doloroso que está transcurriendo y bueno y para eso necesito llenar una ficha y luego en base a lo que la persona me dice que quiere tratar o cuál es el síntoma que está padeciendo entonces es que se trabaja en base a protocolos ¿verdad? entonces protocolos que se hacen apoyando las manos en determinados bancos de memoria para poder extraer y para poder llegar a la raíz o sea al momento en que esa emoción perjudicial o negativa se instaló en la persona, en nuestro inconsciente ¿verdad? claro una vez que llegamos y esto para mí es lo que es maravilloso la persona va a ir eligiendo colores que son frecuencias lumínicas o sea este método es un método vibracional los medicamentos son vibracionales entonces va a ir eligiendo colores que son frecuencias lumínicas y a cada color, a cada frecuencia lumínica le corresponde una clave que va repetida en voz alta es siempre con ojitos cerrados en voz alta repetida tres veces para ir pudiendo transformar esa emoción de negativo positivo ¿verdad? limpiar y reprogramar que es hermoso y esta terapia se la hace a distancia también sí, claro sí, las sesiones son presenciales o online de hecho muchas veces trabajo más online que presencial qué maravilla ahora pues sí ahora te voy a decir esto enfado, tristeza, ruido mental, angustia, ansiedad ese dolor emocional que normalmente se guarda en las células es posible desgrabarlo porque eso es dolor emocional la gente dirá no, oye sabes José y de esto hay un montón gente que va a tomar pastillas gente que se toma el agua de lo que tú quieras y eso funciona un momento pero no va a funcionar toda la vida porque realmente la causa del dolor o del malestar no es físico tiene un trasfondo emocional entonces la pregunta del millón de dólares es ¿es posible borrar esa memoria desprogramar para que la persona ya deje de padecer estos malestares? es posible porque la persona va a recordar la situación original donde se instaló esa emoción como tú decís que puede ser millones de emociones pueden ser depresión puede ser este ansiedad miedo pánico fobias depresión también hay muchas personas con depresión entonces vamos a ir al origen al momento en que se originó y la persona lo que va a hacer y esto es lo que me parece maravilloso que memoria celular lo que permite es que la persona cambie en base a frecuencias lumínicas esa situación que vivió y es el propio paciente quien decide qué hacer con esa situación que se encuentra que muchas veces la recuerda pero muchísimas otras no porque nuestro inconsciente recordemos que cuando nosotros vivimos una situación que no podemos procesar nuestro inconsciente la bloquea es un tema de supervivencia pero que esté bloqueada y que nosotros no la recordemos no quiere decir que no esté abajo de la alfombra ¿viste? barremos para abajo de la alfombra y tapamos pensando que bueno que va a quedar ahí pero no eso está y eso está ocasionando sin límite de limitaciones hasta económicas muchas veces ¿verdad? o por ejemplo encontrar la pareja o incluso repetición de errores que tú ves que se van repitiendo en generaciones generación tras generación se van repitiendo los mismos problemas memoria celular te permite porque ¿qué pasa? te permite ir hacia atrás en el tiempo modificar esa situación entonces si tú tenés este pasado este presente y este futuro y tú lográs con memoria celular hacer aunque sea un mínimo cambio y hacer un giro en la perspectiva ¿sí? entonces vas a tener este pasado este presente y este futuro cambió la perspectiva en lo que porque o sea el pasado no se puede cambiar se pasó lo que tú podés cambiar es la forma en que tú lo ves o lo recordás eso sí eso es lo que tú podés hacer y eso es lo maravilloso del método que es muy rápido y que la persona ve los cambios muy rápidos muy rápidos podríamos decir que es un proceso cuántico claro sí por supuesto o sea es decir yo salgo de la sesión y el día siguiente o el mismo día ya puedo sentir y ver que las cosas cambiaron sí 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 hay personas que lo van a notar más rápido que otras pero es a veces un poco por la observación de sí mismo hay personas que ya están más acostumbradas a observarse o a verse ¿verdad? a introspección a realizar la introspección hay personas que meditan hay personas hay otras que no a esas otras les cuesta un poco más pero lo van a ver enseguida incluso cuando llegan a la sesión siguiente las sesiones se hacen con un mes entre una sesión y otra porque es el tiempo que va a tardar nuestro inconsciente en procesar esa información ya cuando vienen a la sesión siguiente ya el tema que traían que muchas veces es este como un desahogo y que hablan 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 ya ahora pasaron a otra cosa no sé si me piensan fantástico sí es increíble totalmente totalmente a veces es verdad hay temas que uno los agarra de canción yo una vez si tú das mis lives hay temas que los agarré de canción un tiempo y dijo dijo Alberto en la mañana honra ten la ten la bondad para ti mismo de honrar tu humanidad yo honro mi humanidad muchísimo y agarro los temas de canción y primero después voy bajando bajando hasta que luego ya solamente me acuerdo lo menciono y hasta ya cambio de canción pero es que sí hay cosas que están ahí y hasta que termine hasta que se gaste el tema hasta desgastarlo sí y es un método que si bien es un método muy espiritual muy amoroso también tiene bases científicas sí la persona que estudió este método es una señora que ahora tiene muchos años y que ya no está en esto pero se llama Teresa Blanca Goncalves sí es argentina ella ideó este método y es un método que realmente es muy revolucionario y que tiene bases científicas a medida que ella iba estudiando esto los rusos estaban haciendo experimentos con el ADN supuestamente para Occidente chatarra sí y allí reunieron bueno hasta hasta descubrieron que el ADN es el origen de los idiomas por ejemplo depende el ADN del idioma es muy loco este es una página muy interesante que hay en internet que se llama tal vez tú la conozcas me voy a poner los lentes porque dice que llega una edad este Fosar Bludorf y Fosar son los rusos reunieron lingüistas genetistas biólogos reunieron un grupo muy grande de investigadores para estudiar ese ADN chatarra que es el que no es el que no sirve que no no tiene proteína que no es el manipulable genéticamente que Occidente lo tiene por ADN chatarra y allí descubrieron que nuestro ADN es sensible a los sonidos a los sonidos y a la luz ¿sí? y en base a estos experimentos serían también los fundamentos científicos de por ejemplo los pensamientos positivos no nos olvidemos que todo vibra a nuestro alrededor ¿sí? los colores piedras la voz incluso nuestros pensamientos ¿sí? entonces sería este experimento que hicieron los rusos la base científica de los pensamientos positivos de la hipnosis por ejemplo y también de la memoria celular que interesante cuéntame algo hablando del dolor emocional hablando del dolor emocional y ¿cuál es el impacto que causa en la memoria celular? ¿cómo podríamos verlo? ¿cómo podríamos enfocarlo desde la memoria celular? es decir yo traigo un dolor emocional que puede ser de este y de otras encarnaciones porque a ver hay almas que son muy muy este que tienen muchas vidas y que hay cosas que digas a los 4 o 5 años ¿cómo tiene tantas iras? ese niño y lo que pasa es que es un alma de 4 mil vidas entonces imagínate son cosas que ya no dependen ¿no? y que son como almas más sensibles ante alguna situación y dirás pero si es algo tan simple ¿por qué se queda? entonces yo digo ¿no? es que esa memoria celular que viene heredando el vida tras vida lleva tanta pero tanta carga que a ver obviamente va a haber va a haber ahí un tema sobre todo tiene que ver con el dolor emocional entonces al respecto de eso ¿no? ¿cómo ver el tema se acumula el dolor emocional este no solo de las vidas tras vidas sino también de los clanes los patrones ¿qué puede afectar? ¿cuáles son las variables que afectan al dolor emocional dentro de la memoria celular? el dolor emocional se traslada este de generación en generación y con memoria celular como trabaja específicamente a nivel celular lo que tú te aseguras es que si tú lo trabajas a nivel celular y sobre todo a nivel inconsciente puenteas la mente trabajas a nivel inconsciente tenés la seguridad de que eso que tú estás trabajando tu descendencia no lo va a heredar ¿sí? ese dolor emocional del que tú me estás hablando pero además permite si hubiera que ir para atrás como tú decís hay muchos niños que vienen incluso a este mundo recordando vidas pasadas te hablan de vidas pasadas ¿sí? recuerda lo que fueron en vidas pasadas entonces hay un protocolo muy bonito que con memoria celular se puede trabajar que es el intrauterino es decir volver a la panza de mamá y desde allí poder ver nuestro pasado ancestral desde el momento cero de la gestación poder revisar todo nuestro pasado ancestral y ver cuál es el ancestro que nos está trasladando ese dolor qué fue lo que le pasó es muy increíble porque incluso la persona logra ver a ese ancestro aunque nunca lo haya conocido porque toda esa información está guardada en nuestras células no solamente heredamos color de ojos altura peso color de pelo heredamos también todos esos patrones de nuestros ancestros sí es súper interesante todo lo que heredamos es malo pero bueno también heredamos pero en realidad tenemos que hacer hincapié en esas esas herencias o esos legados que los vemos ahora como limitantes o que nos están limitando nuestra actividad en nuestra vida dime una cosa Sandrita cómo puedo saber si necesito una terapia o sea yo sé que la necesito ya cuando salimos vamos a hablar porque necesito necesito juntarme contigo para una terapia de la memoria celular pero un humano promedio que no está en modo auto de evaluación diario cómo puedo saber si soy candidato a esta terapia cuál es el síntoma principal para saber que soy candidato de esta terapia bueno primero le tiene que resonar lo que es memoria celular pero generalmente las personas que vienen a memoria celular vienen porque ya han probado con muchas otras terapias incluso tradicionales ¿sí? y no han logrado si bien han podido sanar pero no han logrado sanar desde el corazón del trauma digamos o sea no han logrado cortar esa raíz ¿viste? y todavía están viendo cómo le quedan como resabios digamos de ese dolor o de esa memoria entonces es ahí cuando una persona llega y realmente es maravilloso y es impresionante en realidad sanar un problema te lleva entre tres y cuatro sesiones aproximadamente algunas personas con dos sesiones tres sesiones ya lo logran superar el tema es que como se entusiasma la persona después quieren seguir sanando otros temas ¿sí? por ejemplo vienen por una mala un mal vínculo con la pareja con él ¿no? lo resuelven entonces después quieren yo qué sé tratar un sobrepeso tratar una bulimia o la relación con el dinero o hay muchos problemas vinculares también ¿verdad? no solamente de pareja las relaciones cómo nos relacionamos con los otros ¿verdad? con los amigos con los colegas con mi jefe con mis hijos hay muchos problemas vinculares dime una cosa a través de sanar memoria celular puedo estar aprendiendo a manejarme dentro del marco de relaciones sanas salir de comportamientos de codependencia por ejemplo sí claro me hace una pregunta y esas relaciones o sea porque nosotros este es muy importante el primer septenio de vida de la persona ¿verdad? los primeros siete años de vida de la persona son súper importantes porque es donde aprendemos a mirar el mundo a ver el mundo nosotros el mundo en esos años en esos primeros años de vida lo vemos a través de los ojos de papá y mamá entonces papá y mamá eran miedosos o eran controladores o eran autoritarios entonces nosotros después vamos a tratar de repetir a veces repetimos y a veces nos vamos al lado opuesto ¿verdad? pero esos primeros siete años son fundamentales en la vida de cualquier individuo me hace una pregunta desde Ecuador Ángeles un fuerte abrazo Ángeles ¿se puede sanar el abuso sexual? me dice Ángeles sí mi amor sí soy la prueba viviente qué bonito qué lindo gracias por tu testimonio y una pregunta al respecto del tema de abusos porque a ver ahí hay una serie de programas estamos programados para vivir en permisividad ¿verdad? al respecto del tema relaciones y al respecto del tema abuso permisividad ¿es posible trabajar el aprender a decir que no? por ejemplo aprender a establecer el límite sanar la culpa claro primero hay que ver que los abusos no solamente son sexuales ¿sí? hay abusos hay abusos que son psicológicos emocionales hay abusos económicos hay abusos de poder hay abusos de confianza y el aprender y el aprender a decir que no pero además también aprender a reconocer ¿sí? y justo el otro día estábamos hablando con una paciente que ella estaba casada y en realidad ella ya no quería tener más sexo con su esposo y sin embargo ella se forzaba a tenerlo o la forzaban a tenerlo y yo no me preguntaba ¿eso es abuso o no es abuso? la pregunta la pregunta de un millón ¿eh? claro claro es súper delicado una delgada línea roja porque es un interesante punto de vista o sea el mío puede ser un muy interesante punto de vista y el de ella también que es el doliente la persona que lo está viviendo el que importa en realidad para su percepción de la vida ¿verdad? claro yo desde mi punto de vista pienso que la falta de respeto mayor la está cometiendo ella con ella misma ¿sí? por perspectiva claro porque es el no poder decir que no claro ¿sí? y bueno por eso también la coherencia o sea de poder este pensar decir y hacer todo en una en una misma línea ¿verdad? porque si nosotros pensamos una cosa decimos otra y hacemos otra es ahí que se nos empieza a desequilibrar la máquina que somos claro perfecta bueno la teoría dice que eso es un trastorno cuando pienso unas cosas digo otra y hago otra eso es un trastorno es imposible que funcionara armónicamente en esa situación ¿verdad? entonces todo este todo este amplio espectro podemos revisarlo a través de la terapia de memoria celular sí 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 incluso seguramente este el tema del abuso de esta persona que hablaba de Ecuador el abuso generalmente las situaciones abusivas cualquiera sea la índole del abuso generalmente son este heredadas ¿sabes? generalmente si nosotros sufrimos un abuso generalmente ese abuso haya existido ya en mi mamá en mi abuela en mi bisabuela puede llegar a ocurrir en mi hija en mi hijo ojo no solamente las las mujeres son abusadas hay hombres que también son abusados correcto hay bastantes hombres que son abusados solo que no hablan ¿sabes qué? yo tengo un montón de pacientes varones que han vivido abuso pero no lo obvio no lo no lo van a decir jamás ¿no? pero sí de hecho cuando yo comencé siempre siempre tuve de hecho aún ahora la diferencia no es tan grande pero siempre tengo más pacientes varones que mujeres y los hombres de verdad viven abusos súper fuertes y ellos no lo dicen porque son valientes entre comillas y la verdad es que viven muchos abusos muchísimos a veces una cosa mi maestro siempre decía aprovecha tu condición de ser mujer y otras abusar de tu condición de mujer son dos cosas totalmente diferentes y bueno pues pasa ¿no? sí pasa vaya que lo he visto sí pasa sí, sí, sí los hombres también son abusados y ojo el también poder permitirnos creo que el primer paso para poder superar cualquier abuso es el poder verbalizarlo si nosotros no lo verbalizamos es como que eso nunca existió como que no pasó y eso es lo que a muchos varones y mujeres les cuesta incluso te digo más muchas veces en la primera sesión no se animan a decírmelo me lo dicen después que empezamos a generar ese vínculo de confianza correcto entonces ahí es que me lo cuentan ¿sí? me dicen es la primera persona que se lo digo y ponele y les pasó cuando tenían seis años mis amores ¿te das cuenta? sí y lo cuentan yo que se lo encuentro y todos esos cuéntame una cosa por ejemplo ese tipo de traumas o de condiciones que no las hemos hablado tiempo ¿hay alguna diferencia entre el tiempo que demoró en salir eso y el impacto en mi memoria celular? es decir si lo dije más rápido fue mejor para mi memoria celular o si me demoré más tiempo fue peor para mi memoria celular ¿funciona así? yo creo que en realidad si nos callamos lo que nosotros nos callamos nuestro cuerpo lo grita ¿viste? por algún lugar sale eso porque es como una olla a presión no sé cómo se llama en Ecuador sí olla de presión tal cual a presión siendo como presión 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 y bueno si nosotros no lo podemos liberar hablándolo contándolo diciéndolo bueno seguramente impacta en nuestro cuerpo físico en alguna enfermedad generalmente por ejemplo las que tienen que ver con depresión tristeza no sé qué es lo que te puede causar autoestima baja te puede afectar los pulmones te puede afectar las vías respiratorias broncoespasmo angla si obesidad por ejemplo hay muchas personas obesas que han sufrido abusos justo el día estaba dando un posgrado el sábado de obesidad y yo les decía mis alumnas que en realidad la obesidad es una de las causas tiene un origen sexual porque nosotros con estos kilos de más que nos ponemos lo que hacemos es ponernos una coraza como una armadura para protegernos además de que bueno que se supone que el obeso no es atractivo sexualmente se supone es ahí una cosa interesante punto de vista no sé si no es cuán cierto es me parece que no es muy cierto pero bueno al menos se va transmitiendo de generación en generación o como por ejemplo no sé tú tal vez no lo viviste pero yo cuando era chica por ejemplo se decían que los niños que eran más gorditos eran más saludables que los niños flacos los niños flacos eran la enfermedad pero claro querida yo no sé cuántos años que tengo pero yo soy una chica de casi 43 años entonces en mi época también come come para que estés gordita y te veas bonita rozagante saludable mi vida sanita sanita gordita hasta la época de mi hermana que tiene 30 y tantos aquí en Ecuador era bien más gordita más sanita más sanita ahora ya se está cambiando ese paradigma de que bueno el gordito es sano no puede ser sano pero también puede que no a ver hay un sobrepeso que puede ser saludable y otro que bueno puede tener consecuencias a nivel de articulaciones de huesos hay niños que tienen gastritis que tienen colesterol tienen colesterol correcto tenemos que cuidar de comer lo que pensamos lo que tomamos lo que comemos si hay que tratar de ser cada vez más conscientes eso sabes al final pienso yo que esto esto es un tema de más conciencia por favor más verdad más luz y a medida que va entrando más luz al planeta que estos han sido días súper fuertes en el ingreso solar ingreso de luz son códigos de luz estas cosas van siendo más fáciles no o sea como más fácil de entender fácil de encontrar o sea más o menos te digo como que para mí tener una conversación contigo aquí es un sueño hecho realidad o sea es algo que yo lo había investigado pedido y hoy es muy fácil o sea a ver si llamo a memoria celular te la presento Sandra es tu colega y ahora es tu amiga y yo ¡uh! un sueño hecho realidad o sea hoy es muy fácil establecer estas conexiones porque es el tiempo de sanar porque es el tiempo de ser consciente de el ser consciente pero yo lo que les digo siempre a mis amigas a mis consultantes es que es un ejercicio de día al día vernos qué es lo que estamos diciendo qué es lo que estamos pensando porque siempre hay personas que están con pensamientos de que yo les digo pensamientos catastróficos porque están siempre pensando en catástrofes les digo no, no puede ser eso o puede pasar lo otro no sabemos qué es lo que puede pasar el futuro es impredecible y somos creadores creer es crear entonces vamos a crear o a creer en una linda historia ¿no? amén es verdad o sea me permito elegir pensamientos positivos y hay algo que bueno de hecho lo que tú estás diciendo y todavía no no voy a dar el mensaje que tengo que dar porque no termina de bajar pero una parte fue no ver noticias porque no debemos crear unas historias no debemos crearlas una parte importante de por qué está pasando esto es solamente para crear pánico y no todo lo que dicen es verdad entonces una parte muy importante es no creemos porque somos tan fuertes somos seres amorosos poderosos llenos de energía tan fuertes que ese pensamiento en voz alta cuando piensas en voz alta eso es terrible porque te escuchan tus células y se enferman y ni te digo cuando además de pensar en voz alta apoyás tus manos en bancos de memoria que tenemos en el cuerpo entonces guardás ese pensamiento en ese banco de memoria y queda impuesto ahí yo es mortal hay que estar muy atento a todo eso y bueno y los colores que por mí son maravillosos viste el otro día escuchaba hablar también sobre las frecuencias las frecuencias lumínicas para mí son maravillosos como cada color este representa o tiene un efecto en nosotros el color y la y la clave que cada que cada color evoca este y eso la persona cuando está trabajando el protocolo y pide un determinado color y le doy la frase muchas personas estallan en llanto porque es la frase que estaba esperando o que siempre quiso decir o no pudo viste es es increíble pero así pasa wow mira tenemos una pregunta desde Argentina un abrazo para Shadia sí a que la amamos mucho dice ¿qué pasa con los pensamientos que no compartimos? ¿afectan a nuestra memoria celular? ¿con quién no escuché la pregunta nuestra dulce Shadia ¿con quién qué pasa con los pensamientos que no compartimos? ¿afectan a nuestra memoria celular? no compartimos o sea que pero nos escuchamos o sea no estamos de acuerdo pero nos escuchamos lo que es que callamos pensamos cosas y no las decimos y se quedan adentro bueno pero igualmente las estamos pensando el pensamiento vibra sí claro a ver todas nuestras emociones esos pensamientos generan emociones sean bonitos o no generan una emoción te generan alegría distensión relajación o por el contrario te generan miedo pánico te contraen te aíslan pero además químicamente esas emociones segregan sustancias a nuestro cuerpo no importa incluso aunque nosotros estemos escuchando yo por ejemplo hace muchos años ya muchos que no escucho por ejemplo los informativos bueno miro poca tele pero los informativos por ejemplo toda esa cantidad de noticias tristes y aterradoras que suceden en el mundo yo no las escucho más porque a mí me impactan fuertemente fuerte entonces no las escucho claro yo también prefiero es mejor que no las vea igual el clima mental se altera un montón el clima mental se altera un montón como que se recalienta el pensamiento y yo sí me doy cuenta de que eso me hace mucho daño igual que el chisme el chisme tiene la misma vibración escuchar un chisme o sea para mí puede ser letal y es literal o sea la última vez que me senté me enfermé me enfermé por andar escuchando chisme quien me manda yo me dije a mí misma a mí misma sé compasiva con tu humanidad sin embargo no lo vuelvas a hacer y te lo perdono pero ya me lo vuelvas a hacer escuchar chisme por 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 no nada no se puede yo no puedo me enfermo o sea inmediatamente me enfermo es imposible que yo pueda escuchar un chisme me enfermo sí 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 no 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 el chisme no las habladurías enferman no solamente a la persona que las escucha sino también porque ahí también entran los arquetipos a jugar ¿verdad? y ahí está el juez el juez que está juzgando al otro desde qué lugar lo juzga generalmente la persona que juzga mucho a otro es porque fue muy juzgado en su vida este eso también lo veo con memoria celular después está la víctima el victimario hay personas que siempre ven todo desde el lugar de la víctima son todos pobrecitos pobrecita a mí pobrecito yo mira lo que me pasa y la queja constante y continua eso enferma también enferma enferma a la persona y al y al y al entorno ¿sí? porque nosotros nosotros no estamos solos ni aislados vivimos en sociedad o en familia correcto y entonces todas esas vibraciones nuestras es lo que hace también que el entorno sea más o menos agradable más o menos amoroso por eso también la importancia de ese bebé que se está engendrando en el vientre de mamá que realmente tenga un ambiente que sea un bebé deseado querido amado sostenido que su mamá esté contenida este y sin embargo vemos que bueno llegan consultantes de memoria celular que en realidad este no han sido queridos que se han enterado que su mamá los quiso abortar y no pudo y eso afecta porque ese bebé ya está esa computadora biológica ya está comenzando a grabar información oye y aunque y aunque no se enteren que la mamá los quiso abortar si la mamá los quiso abortar y no se los dijo igual va a afectar ¿verdad? sí igual la emoción está y con memoria celular te puedo asegurar que esa esa emoción aparece esa emoción aparece sí una mamá por ejemplo que tuvo que no sé que fue golpeada durante su embarazo o que fue o que sufrió un accidente yo digo siempre los los primeros siete años de vida son muy importantes a nivel traumático los los traumas más grandes de la persona se dan en esos siete años pero a partir de esos siete años también nos pueden suceder situaciones traumáticas como un divorcio un accidente la muerte de un ser querido y también impactan en nuestra célula ¿sí? algo que se ve mucho también son los duelos no resueltos ¿sí? otro tema tabú hablando de temas tabú están los abusos y también está el tema de la muerte es un tema tabú también no se habla de la muerte y y sin embargo desde que nacemos este contraemos una enfermedad llamada vida algún día vas a morir es una realidad claro claro y eso no tiene que ser algo triste al contrario nos tiene que servir para disfrutar el día de hoy hoy estoy vivo disfruto hoy agradezco agradezco el sol las plantas la lluvia todo agradezco el que está al lado mío mi amigo el que viaja en el colectivo al lado mío es para agradecer la vida te llamaron del banco 51 veces a cobrar importa que pudiste recibir las llamadas y que mañana estás listo por las 51 porque estás vivo sí 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 y si vas con un buen este con una buena batería de colores esto seguro que lo vas a resolver o con alegría o viste que a veces cuando vas a hacer trámites y eso también es la disposición con la que uno va si uno ya va pensando que le va a ir mal bueno seguramente te va a ir mal en cambio hay una niña que dice Ale Servini Sandra fue mi profesora de memoria celular y es una genia bueno Sandra va a ser mi profesora de memoria celular y es una genia entonces yo voy a hablar con Sandra porque quiero aprender memoria celular con ella me encanta siento que se puede ayudar a mil personas mucho mucho primero a uno mismo y al entorno y a muchas personas a poder solucionar sus temas si el 28 de noviembre comienza un nuevo curso de memoria celular una nueva formación es a distancia si online perfecto si bueno yo estoy anotada ya por favor si en serio estoy anotada ya lo que me dices como que hay que hacer pero yo si voy a estar en ese curso me interesa muchísimo muchísimo se forman unos grupos muy lindos este de gente que realmente aporta mucho que gente que sabe muchas otras terapias de muchos países este es realmente muy interesante me encanta aprendo yo también aprendo de todo si es hermoso yo también bueno yo doy yo soy maestra de reiki estoy en constante este y también hago el curso autosanación y yo estoy convencida de que ellos no sé si si lo sepan se los digo todo el tiempo pero no me creen yo creo que soy yo la que aprende de ellos de todos mis alumnos y es hermoso dar clases por eso porque la palabra la parte más bonita de esto es cuánto aprende uno de ellos pero aprende un montón si y como este nos espejamos en tanto en los consultantes como en los alumnos y eso se ve en la clase cuando comparten un tema como a todos nos toca de diferente forma porque todos somos uno entonces no por nada este bueno se forman esas personas se unen en este grupo este a contar sus sus temas y y a aprenderlos y a resolverlos y a todos nos toca a todos nos toca en mayor o menor medida todos nos sentimos tocados en algún punto y eso lo veo siempre y yo aprendo mucho de mis alumnos y se los digo porque además es toda gente muy bonita realmente la que la que me ha llegado soy una afortunada en ese punto amén me identifico completamente contigo cuando dices eso porque tú me dices eso y yo pienso en mis alumnos y de verdad que son gente hermosa son son siempre digo mis chicas son mis niños lindos siempre siempre son gente maravillosa que al final siempre tenemos algo que aprender los unos de los otros Sandrita se nos está acabando el tiempo y quiero pedirte que nos des un mensaje final que nos digas algo que quieras compartir que sea importante que no lo hayamos dicho en esta entrevista bueno tal vez nos hayan quedado muchas cosas por decir pero yo el mensaje que les quiero dar que creo que es de Gandhi creo que fue Gandhi quien lo dijo que intentemos transformarnos nosotros en lo que queramos ver transformado el mundo no sé si fueron exactamente las palabras o si fue Gandhi pero yo siempre intento eso intento ser yo como quiero ver el mundo quiero transformarme yo en eso que quiero ver transformado el mundo que a partir nuestro la transformación es siempre de adentro hacia afuera si nosotros podemos cambiar podemos cambiar nuestro entorno la sociedad es de a poquito es de a poquito un granito de arena con otro pero se logra eso se logra hermoso 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 yo también la verdad es que bueno no sabía quien lo dijo pero siempre lo digo todo el tiempo sé el cambio que quieres ser la gente a veces llega ¿cómo hago para que mi mamá cambie? ¿qué hago para que mi marido cambie? ¿cómo hago para que se dé cuenta? mira sé el cambio que quieres ser quieres más conciencia sé más conciencia quieres que cambie cambia tú cuando cambias tú cambia el mundo entero es la mejor manera de vivirlo al otro no ni tampoco te corresponde porque cada uno es como es y cada uno vino con una misión los que tenemos que cambiar somos nosotros hermoso hermoso Sandrita bueno yo antes de cerrar quiero invitar a todas las personas que nos están viendo también el día 11 de noviembre el 11 11 a las 11 de la mañana hora de Ecuador online vamos a estar junto con Frecuencia TV haciendo un taller acerca del dolor emocional ese enfado sí es súper lindo va a ser hermoso hermoso va a ser muy lindo nuestro taller en el que bueno la meta la principal meta es ayudar a que las personas aprendan a identificar este dolor emocional y dar técnicas sencillas fáciles duplicables para que puedan trabajar este dolor y transformarlo en una mayor capacidad de amar para más información contáctenos por interno de este curso y bueno y del curso que comienza la señora Sandra digo yo no sé si tú quieras ofrecer algo más Sandrita de tus servicios algo que tengas que comunicar lo que quieren hacer conmigo es contactarse conmigo a través de mi contacto de telefónico o en mis redes con mi nombre con Sandra Pratelli mi contacto de celular es más 598 que es la característica país y después va el 94082 146 y yo con mucho gusto les voy a contestar y a responder todas las dudas muy bien muchas gracias este es tu casa ven cuando quieras regresa cuando tú quieras eres bienvenida a estas redes cuando tengas algo que comunicar ya sabes aquí tienes a tu aliada en Ecuador te mando un fuerte abrazo gracias por este tiempo Sandrita un abrazo un abrazo gracias chao gracias bye chau 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 Gracias por ver el video.